Un día de San Eugenio, yendo hacia el pardo, le conocí. Era el torero de Mastruñillo y el Mascastillo de Comatriz. Iba en caleza pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Era el no darlo bajo del coche, y muy cargoso vino hacia mí. Tiró la capa con gesto altidigo, y descubriéndose me dijo así. Pisa morena, pisa con cargo, y un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo que era. Un lunes abrileño, el toreaba a verle fui. Nunca lo hiciera, que aquella tarde de sentimiento creí. Al dar un lampe, cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Un relicario sacó del pecho, que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio. Decía así. Pisa morena, pisa con cargo, y un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo que era. Que haya pisado, que haya pisado tan lindo que era. Ya se ocultó la luna, luna, luna era. Y ha abierto su ventana, la piconera, la piconera, la piconera. Y el piconero va a la sierra cantando con el lucero. Ya viene el día, ya viene el mar. Ya viene el día, ya viene el mar. Alumbrando su clara, los olivares. Alumbrando su clara, los olivares. ¡Ay, que me digan que sí! ¡Ay, que me digan que no! Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero. Como el pico. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Y en el sombrero, una cinta que dice, por ti me muero. Ya viene el día, ya viene el mar. Ya viene el día, ya viene el mar. Alumbrando su clara, los olivares. Alumbrando su clara, los olivares. ¡Ay, que me digan que sí! ¡Ay, que me digan que no! Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo, mi piconero. Como el pico, por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito mi corazón. Por tu culpa, culpita, yo tengo un negro negrito en mi corazón. Dijo que hiciera estar muerto, dijo que hiciera estar muerto, que preso mató en la vía, en este pena del puerto, puerto de Santa María. Centinela, centinela, tú has tenido la culpita, que pase la noche en vera, que pase la noche en vera. ¿A dónde irá ese barquito que cruza la más sereina? Unos dicen que armería y otros que pagar la arena. Unos dicen que armería y otros que pagar la arena. Y otros que pagar la arena. Ay, 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 barquito de vera que viene de acá y por esa bahía. Que viene de acá y por esa bahía. Y no llega al puerto, y no llega al puerto, puerto de Santa María. Mejor quisiera estar muerto, mejor quisiera estar muerto, que preso mató en la vía, en este pena del puerto, puerto de Santa María. Centinela, centinela, tú has tenido la culpita, que pase la noche en vera, que pase la noche en vera. ¿A dónde irá ese barquito que cruza la más sereina? Unos dicen que armería y otros que pagar la arena. Unos dicen que armería y otros que pagar la arena. Y otros que pagar la arena. Ay, 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 Y un barquito de vera que viene de acá y por esa bahía. Que viene de acá y por esa bahía. Y no llega al puerto, no llega al puerto, puerto de... Puerto de Santa María. Cruza los brazos, paloma tanca, cerró los ojos para no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de pared en paz. Vete mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que la maldición, que un día y de tremida, que el gache que quiera, pague tus quereres, tus quereres pague con mala traición. Y tal que tú serás como la falsa boneja, de mano en mano va y ninguno se laquea, de mano en mano va y ninguno se laquea. Besó los negros, zarcillo fino, que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo andrino, que en otro tiempo corto pa'é. Cuando se marchaba, no intentó mirarla, ni lanzó un cajillo, ni le dijo adiós, en torno a la puerta, y pa' no llamarla, se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Y tal que tú serás como la falsa boneja, de mano en mano va y ninguno se laquea. Que de mano en mano va y ninguno se laquea. De mano en mano va y ninguno se laquea. De mano en mano va y ninguno se laquea. De mano en mano va y ninguno se laquea. ¡Suscríbete al canal! 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 Los ojos muy negros van por el prado Ole catapum, pum, pum Ole catapum Van por el prado Y yo al ver su negrura Ay, me he desmayado, me he desmayado Ole catapum, pum, pum Ole catapum, pum, pum Traerme sales y agua de mayo Y agua de mayo Para que vuelva pronto de mi desmayo Que me han herido Que me han herido Unas pestañas negras como el olvido Y me han matado Y me han matado Los ojos de aquel hombre que vi en el prado La otra noche en el baile me he columpiado Ole catapum, pum, pum Ole catapum, pum, pum Me he columpiado Por culpa de unos ojos De un embosado De un embosado Ole catapum, pum, pum Ole catapum, pum, pum Pues tras la capa Que coincidencia, que coincidencia Estaba en la sonrisa de su excelencia Caray señores, caray señores Que maravilla Que los corregidores gasten padilla Para que luego Tras del embosado Confundan yo sus ojos Con los colegios de un embosado Con los colegios de un embosado Con los colegios de un embosado El día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy El barrio llenito de cruces Tu vas a caballo Por el firmamento Yo sigo encima Sobre las tinieblas A pasito lento El barrio El barco de vela De tu poderío Me trajo este muerto Donde se me ahogan Los cinco sentidos El día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy Y qué mala estrella Me guía Estrella de Nacán Dámese buena Dígame pongan en estos barrotes Mi reloj de arena Tú vas a caballo Rey de los luceros Y cuando él diga Que la lleve en presa Le diré Te quiero El día que nací yo ¿Qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy Que mala estrella Me guía Pero cerquita del lago Tengo mi lindo ranchito Tengo mi lindo ranchito Muy pobrecito parece Hecho de paja y chiquito Todo cubierto de flores Ay qué lindo es Ay qué lindo es mi ranchito Ay, 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 ay Que te vengas con María A mi ranchito a vivir Pero qué sabrosa está la fiesta Abro los ojos temprano Y oigo cantar pajarito Y oigo cantar pajaritos Y oigo cantar pajaritos El desayuno contento Con mi café y frijolito Y la tarea del día No parece nada dura Porque el ranchito me espera Y un vitrago de olla pura Ay, 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 ay Tiene mi rancho su milpa Para darte de comer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué linda será la vida Si vos me das tu querer A mi ranchito cubierto de flores Venite conmigo a vivir Y en mi ranchito cubierto de flores Contentos podremos vivir Ay, 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 ay Asómate a la ventana Cuando vuelva de la ciega Asómate a la ventana Y a un cegador no le importa Que le dé el sol cara a cara Que le dé el sol cara a cara Cuando vuelva de la ciega Va adelante de su madre Oe, 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 ore, ay, ay, ay Oe, 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 oe en Valentgo Va delante de tu madre, oh vea Va y si un ránico de albahaca, ole ole, la repero Va y si un ránico de albahaca, ole, la repero Va y si un ránico de albahaca, ole, la repero De Sevilla un patio, salpico de flores, una fuente en medio con un surtidor Rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor Tras de su cancela de hierro cortado, hay una mosita de tez broncea Y juntito a ella, moreno y plantado, un mozo encendido que hablando le está La luna rosa de plata, baño el patio con su luz Muy cerquita de su novia, dijo el mocito andaluz Rocío, rocío, ay mi rocío Manojito de clave, capullito florecido De pensar en tus queridos, voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido Rocío, ay mi rocío Ahora es otro el patio, salpico de rosas Patio de las mojas de la caridad Donde hasta la fuente, lloras de la ansiosa La canción amarga de su soledad Regando las flores, hay una moncita Que como ella tiene carita de flor Y que se parece Aquella mocita Que tras la cancela Le hablaban de amor La luna rosa de plata El patio baña de luz Mas ya no suena la copla De aquel mocito andaluz Rocío, rocío, ay mi rocío Manojito de clave, capullito florecido De pensar en tus queridos, voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido No, rocío Ay mi rocío Bien se ve que estás mañica de un mañico enamorada Bien se ve Bien se ve que estás queriendo con ardor Con ardor que disimulas, con fervor que causa callas con amor Con amor que triste esperas con dolor Con dolor humilde y suave, con valor y aragonesa Bien se ve Bien se ve que quieres Maña La paloma que en su sala lleva la señal Del plomo Que la hirió Cuenta en aire su tristeza y su dolor Y en su surro tembloroso le devuelve el suave viento la ilusión De sentir el tierno yugo de un amor De un amor que haga olvidarle que en sus alas lleva el plomo Y en su surro tembloroso le devuelve el suave Bien se ve que quieres mañica de un mañico enamorada Bien se ve que quieres mañica de un mañico de un mañico en su surro tembloroso le devuelve el suave La paloma que en su surro tembloroso le devuelve el suave La paloma que en su surro tembloroso le devuelve el suave Donde anida la paloma que nació con mi alegría Quien escuche a las campanas del reloj que yo escuche A quien guiña aquella estrella que brilló junto a la vida Quien se quema en la espúa viva que encendí por encender Alhambra, encanto y misterio Rumor de agua antigua que canta leyendas de amor Te siento latir en mi pulsión Y a golpes de sangre te metes en mi corazón Alhambra, dile ese gitano Que bebo los vientos que busca su aliento Que soy aquella que puso en sus labios Temblores de muerte y angustia cuando lo besó Ay, que vino volando Ay, que volando marchó Alhambra, encanto y misterio Rumor de agua antigua que canta leyendas de amor Te siento latir en mi pulsión Y a golpes de sangre te metes en mi corazón Te siento latir en mi pulsión Y a golpes de sangre te metes en mi corazón Ay, que investir en mi pulsión Alhambra ¡Gracias! ¡Gracias! Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir en la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir en la huella Es demasiado largo el camino sin nada que lo entretenda Es demasiado largo el camino sin nada que lo entretenda No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Ya no los voy a engrasar No necesito silencio, yo no tengo en la huella No necesito silencio, yo no tengo en la huella No necesito silencio, yo no tengo en la huella Para subir al cielo Para subir al cielo soy necesita Una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba, y arriba Yo no soy mexicana por el ser, por el ser, por el ser No necesito silencio, yo no tengo en la huella No necesito silencio, yo no tengo en la huella y los traigo en el sexto, aprecio modesto, rojo se pintado. Clavelitos de la tierra adorada, clavelitos que vienen degradados, clavelitos que los traigo yo aquí para ti y que tiene la esencia, presencia y potencia que te verá en mí. Clavelitos de los traigo bonitos. A mi novio los traigo reventón en chipé porque tiene mochizo que en qué va a robar corazones y olé. Esaña de la esencia, presencia y potencia que ya sabe usted. Si tú me quieres, mi niño cariño, yo te daré un clavelito bonito y verás que bien marchamos y estamos juntos en un ricosito. Si tú me quieres, el raro del alma, yo te quiero más a ti, mi cachín. Y todos los clavelitos bonitos, todos serán para ti. Todos son para ti, para ti, para ti, para ti. Viva Sevilla, viva Triana, Que está loquito por mí, me dice al oído, virgencita del alma, si sabrá el mar de sí o mentira, lo he traído. Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor y luego que me dejan plantar, me dicen con salajero perdón, que haberlo dicho no hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viva Sevilla y Olén, viva Triana El que me habla de amor me vuelve muchiale Yo no tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor Y luego que me dejan plantar me dicen con salajero perdón Que de lo dicho no hay nada Y es que me dejo llevar de dulces palabritas de amor Y luego que me dejan plantar me dicen con salajero perdón Que de lo dicho no hay nada